Hola, vamos a arrancar entonces con esta videoclase de la unidad 6 de gestión informática del servicio farmacéutico. La idea de esta videoclase es que vamos a hacer una especie de tutorial en internet por las distintas páginas que hay en la web que les sirven a ustedes como herramienta para sacar información científica y de relevancia sobre los medicamentos. Quiero dejarles con este tutorial las herramientas o las páginas que ustedes pueden visitar gratuitamente con acceso gratuito para todas ellas y que les va a proveer información tanto científica para ustedes desde su quehacer diario y también toda esa información que necesitan para que el paciente la reciba de ustedes y entienda claramente que debe usar sus medicamentos de una manera adecuada. Ustedes ya revisaron documentos de la unidad donde les hablamos de manera general de todo el riesgo de la gestión informática, de cómo suplir todas esas necesidades de información, pero hoy en día todo lo manejamos a través de internet. Entonces es muy bueno tener los libros y los tomos de cada libro físicos en el servicio farmacéutico, pero como les digo con esas herramientas vamos a aprender a sacar información de internet que es información de relevancia científica y que les va a servir mucho en su gestión. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a navegar por cuatro bases de datos o cuatro buscadores distintos donde en cada uno les voy a contar la relevancia que tienen, qué tipo de información proveen y cómo ustedes pueden sacar provecho de esa información. Vamos a iniciar entonces con la primera página, aquí la vemos en pantalla, es la página del Micromedes. Muchos de ustedes han escuchado hablar de esta base de datos. Esta base de datos es una base de datos que está compuesta por una empresa farmacéutica grande que se llama Reuter Thompson y es una empresa farmacéutica que ha unido a varias empresas de la industria farmacéutica en pro de recoger evidencia científica sobre el uso adecuado de los medicamentos. Entonces podríamos decir de Micromedes que es la base de datos con mayor número de consultas en este momento y la que provee todo ese soporte científico de mayor actualidad. Cuando nosotros buscamos por lo general en bases de datos vemos que hay información pues que es muy general pero Micromedes te trae la facilidad de tenerte la información muy actualizada. Casi que en Micromedes puedes encontrar las últimas reacciones adversas que se reportaron de un medicamento o las últimas alertas o todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la desventaja de Micromedes? Que Micromedes no es gratis. Micromedes es una base de datos que hay que pagarla, muchas instituciones la tienen, de hecho la Universidad de Antioquia, la Facultad de Química Farmacéutica la tiene. Ustedes pueden acceder a la clave como estudiantes en el CIDUA. Pueden llegar y el CIDUA les da la clave como tal. Inclusive yo ahorita aquí al final de la clase también les dejo la clave con la cual vamos a hacer el tutorial. Ese tutorial lo vamos a hacer con una clave que en este momento es libre pues como para algunas instituciones que nos la prestan pues como para que nosotros naveguemos y miremos la información pero nos sirve para el objeto pues que necesitamos de la información. Entonces ustedes ven en la pantalla que tenemos pues como toda la información general que maneja Micromedes de interacciones de medicamentos, compatibilidad IV, identificación de fármacos, comparación de fármacos, CAR-NOTS, es toda esa información que nosotros le vamos a dar al paciente a la hora de irse, vamos a ver que ahorita la podemos sacar en distintos idiomas y hay algo muy importante sobre pediatría. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio con los nombres de algunos medicamentos para que ustedes vean la información que nos arrojan. Vamos a hacer Micromedes, todo lo tienen a pesar de que el ambiente que les estoy mostrando aquí es en español, todo lo tienen que escribir en inglés porque toda la información de la base de datos está en inglés que es otra desventaja que muchos ven a apreciar esa información en inglés pero ustedes saben que la información de relevancia clínica está en inglés. Entonces cómo vamos a arrancar en Micromedes donde está la parte del buscador del fármaco, enfermedad o toxicología porque Micromedes no solamente nos busca medicamentos, también nos trae información sobre enfermedades o sobre tóxicos que hay en el mundo. Entonces damos el nombre del medicamento, en este caso nuestro ejercicio lo vamos a hacer con medicamentos, damos el nombre del medicamento y le damos buscar. Entonces inmediatamente él nos trae toda la información que Micromedes ha recopilado en sus distintas bases de datos sobre el medicamento. Entonces entrémonos en esta parte de aquí donde ustedes ven que nos arroja mucha información sobre el medicamento como tal. Entonces toda la información que vamos a ver aquí que les subraya aquí en azul está relacionada con el uso del medicamento en lo que yo quiero hacerlo como tal. Si ustedes le dan aquí en la ventana de todos los resultados van a ver que hay muchas formas de consultar Micromedes. Ustedes lo pueden filtrar por el fármaco, entonces el fármaco les va a traer toda la información de todo lo que se ha publicado con evidencia científica sobre ese medicamento. Si damos clic en alguno de ellos vemos que en este momento nos está hablando de la dosis de adultos como tal y de todo lo que se utiliza para el medicamento pues como tal. Listo, entonces ustedes pueden ver aquí toda la información que nos trae. Vamos a devolvernos entonces aquí a las respuestas rápidas que fue lo que nos trajo inicialmente la base de datos. Entonces miren, nos va a traer la dosis en adultos, la dosis en pediatría. Todos estos numeritos que ustedes ven aquí en azulito es la bibliografía o la literatura de donde salió el dato, que eso es algo muy importante que nos arroja Micromedes. Micromedes siempre nos va a decir de dónde lo sacó para que haya más confiabilidad sobre el dato. Entonces nosotros nos están diciendo que la dosis intravenosa o intramuscular para digitalización en los prematuros de 15 a 20 microgramos, no sé qué, y usted quiere saber de dónde salió esa información, cuál es la fuente científica de esa información. Se remite a esta fuente y él le va a decir cuál fue definitivamente de dónde la sacó. Listo, ahí se nos pegó pues un momentico pero esperemos que la cargue. Entonces miren, me está diciendo que esta información la sacó de COVID farmacéutical y que está en esta actualización del año 2013. Entonces miren que es información muy actualizada. Micromedes casi siempre les va a traer la información, la última información que ustedes puedan tener acerca de lo que está más reciente del medicamento. Otra información que les va a dar, los va a dar los usos FDA del medicamento. Ustedes saben que nosotros, nuestra fuente de consulta siempre tiene que ser el INVIMA, pero también hay muchas cosas que se usan en el mundo que no están aprobadas por el INVIMA, pero que las usan en todo el mundo. Entonces les va a dar las aprobaciones INVIMA, los usos no aprobados por el INVIMA, perdón, no por la FDA. Entonces en qué está aprobado por FDA y en qué no está aprobado por FDA. Que esta información nos sirve mucho para cruzarla con las bases de datos del INVIMA. Nos va a decir cuándo y en qué casos tenemos que hacer ajuste de dosis. Recuerden que cada que se vayan aquí les va a traer la literatura de dónde salió ese medicamento, esa información del medicamento. Van a haber muchos nombres, muchas veces, de casas farmacéuticas porque son las mismas casas farmacéuticas, los dueños de las moléculas, que nutren la información científica. Recuerden que les conté que esto era una asociación como tal pues de la industria farmacéutica como tal. Les va a hablar esta parte muy importante y que nos sirve mucho en el servicio farmacéutico, sobre todo cuando estamos haciendo todos esos datos de ficha de seguridad y todo ese tipo de cosas para enfermería o que nos llama el personal de enfermería. Todavía no tenemos definido un protocolo de administración de medicamentos que nos llama el personal de enfermería y nos dice cómo administro el medicamento. Entonces miren que les habla de las diferentes vías de administración y cómo administrarlas adecuadamente y a qué tasa de velocidad si se trata de mezclas intravenosas o mezclas intramusculares. Les va a hablar, les va a hacer una comparación de eficacia cuando hay con otros medicamentos, en este caso pues para este ejemplo que estamos haciendo no lo tiene y les va a hablar del reemplazo en la terapia que tampoco en este momento lo tiene. Ya viene toda la parte de información sobre la seguridad del medicamento, entonces les va a hablar de las contraindicaciones, ese medicamento en qué casos está contraindicado, les va a hablar de las precauciones que se deben tener con el uso del medicamento como tal, de los efectos adversos, de las precauciones en la caja negra pues se llama así pero cuando hay precauciones pues extremas que debamos seguir con el medicamento, les va a hablar de las interacciones relevantes de ese medicamento, aquí con interacciones me voy a tener un poquito porque miren que nos muestra nos muestra información sobre cómo, cuando la interacción es moderada, cuando es leve y cuando es un problema real, entonces nos va a dar el nombre del medicamento, con quién está interactuando, la interacción de qué tipo es y la documentación que hay de esa interacción como tal. Entonces miren por ejemplo este caso que pusimos, todas las interacciones pues que tiene el medicamento como tal, se las va a clasificar primero las mayores y luego las va bajando pues de categoría. Aquí donde dice Google File, luego lo que acabamos de ver es si está muy bien documentada o si su documentación es pobre. Y aquí al lado derecho les va a explicar cuál es el resultado de esa interacción que es un tema muy relevante cuando estamos hablando de uso de medicamentos en las instituciones. ¿Listo? Entonces esa parte es muy importante. Y hay otra parte muy importante también que tiene que ver con todo la incompatibilidad. Y ve, cuando estamos hablando de mezclas, cuando son medicamentos que no son de uso oral sino que se usan de manera inyectable. El tema del solvente o el diluyente como comúnmente pues se conoce y el tema de incompatibilidades con esas soluciones. Entonces miren que les va a decir en quién es compatible y en quién no es compatible o en quién no está aprobado o no está estudiado. Esto también les va a servir mucho para darle información al personal de enfermería sobre todo el tema de manejo del medicamento pues como tal. ¿Cierto? Aquí nos va a dar más información. Listo. Nos va a dar información sobre el tema de la seguridad en el embarazo y la lactancia que también es un tema muy importante. Estas categorías que ven aquí es si es categoría C o categoría A en el embarazo. Recuerden que las categorías se definen en el embarazo de acuerdo pues al tipo de riesgo y es muy importante que revisen cuál es el riesgo pues inminente. Entonces aquí están, los va a llevar cuando hablan del embarazo a explicarles cuál es el tipo de categoría en la que se puede presentar. Entonces miren que yo empecé por la base de datos más amplia y más que les provee la mayor información en materia de medicamentos y la que comúnmente y según mi recomendación desde el punto de vista de la experiencia que manejo es la más completa cuando usted quiere tener información científica de un medicamento. Les va a hablar sobre el tema del monitoreo, cuáles son los parámetros para monitorear el comportamiento de ese medicamento en el organismo. Entonces les va a decir que hay que medir las concentraciones de digoxina cada determinado tiempo. Y les va a hablar sobre el tema de con qué no confundirlo. Hay un tema muy importante en este momento que es todo el tema de medicamentos LASA y todo ese tipo de cosas. Entonces también les dice ojo con no confundirse pues con otros medicamentos. Y ya aquí el tema más de farmacocinética y farmacodinamia. Mecanismo de acción, todo lo de la farmacocinética, la farmacodinamia, los parámetros de eliminación y todo eso. También cada medicamento les va a traer una información para el paciente. ¿Qué le debe usted contar al paciente sobre ese medicamento que usted se está tomando, que usted le está dispensando? Porque la información que acabamos de ver, la información que nos sirve a nosotros como farmacéuticos, la que nosotros siempre vamos a revisar. Pero a la hora de yo hablarle al paciente le tengo que hablar con otros términos. Entonces nos va a dar información para el paciente sobre qué alertas o qué cosas le tengo que informar al paciente para que no se me olvide decírselo, sobre todo al momento de una dispensación. Y ahorita les voy a mostrar por aquí en Care Notes que hay una serie de información que me imprime lista y detallada para el paciente y que me la imprime en el idioma que yo necesite. Entonces aquí acabemos de mirar qué más tiene. Bueno, pues básicamente ya con esto termina pues como esta parte de la información pues general del medicamento como tal. Listo. Entonces miren la parte de mecanismos de acción, farmacocinética y farmacodinamia y toda la información para el paciente. Si nos devolvemos al tema de interacciones hay un tema, aquí estamos recuerden en las generalidades del medicamento que arrancamos por aquí. Pero si nos vamos a este menú de acá de inicio vamos a ver que hay otras herramientas que también yo puedo consultar no necesariamente asociadas a un medicamento sino a varios medicamentos. Entonces fuera de lo que les mostré de interacciones que trae para cada medicamento yo puedo entrar aquí y hacer la búsqueda de interacciones entre un medicamento y otro cuando quiera cuando quiera pues mirar como de qué medicamento se trata. Pues sin necesidad de cruzarlo pues como para alguno en especial. Entonces aquí lo puedo buscar, puedo buscar por ejemplo captopril, ¿cierto? Lo adiciono. Aquí espérame un momentico que está, vamos a borrarlo. Entonces adiciono captopril que tengo ahí señalado y quiero buscar la interacción con ranitidina, por decir algo. Mire que a veces me reconoce términos en español y otras veces sí toca darle el término como tal en inglés. Entonces ranitidina de 150 y lo agrego. Vamos aquí agregar porque no me quiere agregar. Listo. Y le doy enviar. Enviar quiere decir que él me va a buscar la información de todas las interacciones que se me pueden presentar entre esos dos medicamentos y miren que me va a dar la misma manera de mostrarlos como les decía ahorita. Entonces tengo a la mano toda la información precisa de las interacciones medicamentosas. En el tema de compatibilidad IVE también es muy importante porque nos va a llevar a mostrarnos lo mismo que hicimos con las interacciones a decirme cuando estoy hablando de medicamentos inyectables cuál es incompatible uno con otro. Vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí con acetaminofén, que acetaminofén ustedes saben que ya existe inyectable y eniacetilcisteína. Entonces le vamos a decir que nos muestre la incompatibilidad IVE que hay entre esos dos medicamentos. Entonces nos dice que entre estos dos medicamentos no hay ninguna pues incompatibilidad si los quiero administrar en el sitio en Y. Si los quiero hacer una mezcla pues como tal miremos a ver qué información nos trae. No hay pues como información tampoco al respecto o simplemente los quiero mezclar pues en Jeringa. Pero quería mostrarles pues como la parte de incompatibilidad en Y que les sirve mucho para las soluciones. Y para terminar con esta base de datos lo que les estaba preguntando del paciente. Entonces ustedes ya saben la información científica, la relevante de cada caso pero quieren saber o quieren tener información para entregarle al paciente para que se lleve a su casa. Entonces por ejemplo volvamos con la digoxina que fue el medicamento con el cual empezamos. Le damos buscar el medicamento y él me trae toda la información de la digoxina como tal. Cierto. Pero quiero que me diga aquí voy a escoger que al paciente le voy a despachar en forma oral. Le voy a entregar digoxina a tabletas por ejemplo. Me pregunta que en qué idioma quiero ver ese documento para el paciente. Él por defecto siempre me lo va a mostrar en inglés pero a la hora de yo imprimirlo me lo va a imprimir en español. Entonces si yo quiero ver el documento aquí me lo saca entonces miren que me va a decir lo que le estoy entregando al paciente con qué otros nombres se conoce este medicamento, cómo lo debe usar, le voy a decir tome su medicamento cada determinado tiempo, no lo mezcle con tal cosa, si olvida una dosis qué hace. Entonces miren que es información muy muy básica para el paciente para que él pueda tener pues como toda la información de sus medicamentos. En caso de posibles efectos qué hacer, a quién llamar, cuál es el síntoma de alerta cuando se esté tomando ese medicamento por el cual debe recurrir pues al médico y esto simplemente lo puedo imprimir. Yo puedo escoger el lenguaje que quiera aquí entonces para nosotros pues obviamente escogeríamos español porque no le vamos a entregar pues información a no ser de que sea un paciente pues extranjero y le vamos a dar aquí imprimir. Pues no lo voy a dar en este momento porque no es el objetivo imprimirlo pero sí mostrarles que esa información la tienen ahí. Entonces como les digo esta es una base de datos muy completa, la que más promociono yo, promociono pues en el mejor sentido de la palabra, no sin ningún interés pues comercial ni nada por el estilo, pero es una base de datos sobre todo a nivel hospitalario nos da muy buenos resultados cuando nosotros necesitamos hacer seguimiento farmacoterapéutico a pacientes o hacer boletines de información para enfermería, para los pacientes, para todo esto es muy bueno. Entonces ya como les digo hay que pagar por ella, muchas instituciones de salud la tienen, no es barata, estamos hablando de que el mantenimiento de la base de datos con las variables básicas que yo les acabo de mostrar para una conexión de 5 o 6 usuarios en una institución, la licencia, la renovación de la licencia cada año nos puede costar entre 15 y 20 millones de pesos, es una base de datos que diríamos que es costosa y no, porque con toda la información que yo les acabo de mostrar que es información totalmente relevante científica, es muy importante que nosotros la conozcamos para todo ese manejo como tal. Pasemos entonces a ver otra base de datos que también nos va a ayudar mucho cuando estamos hablando de pacientes, de pronto esta muchos de ustedes también la han oído mencionar, es el Medline Plus, aquí les voy a mostrar la versión en español porque también hay una versión en inglés, esto de pronto es un poquito de alcahuetería hablarles siempre de la versión en español, pero es más fácil para mostrárselos por efectos de la clase que estamos haciendo, que estamos viendo en este momento. El Medline Plus es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y nos permite tener toda la información en línea de manera clara sobre las enfermedades y sobre los medicamentos como tal. Medline Plus me gusta mucho a mí personalmente cuando yo estoy dando capacitación a los pacientes, es algo muy parecido a lo que les acabé de mostrar de la información que les dimos, de lo último que les mostré de Micromedes, pero Medline Plus me lo hace un poquito más exhaustivo. ¿Cuál es la ventaja de Medline Plus? Que puedo buscar temas de salud, puedo buscar medicinas y suplementos y puedo ver videos y multimedia sobre todo ese tipo de cosas. De hecho es una base de datos que es muy bueno que ustedes se la recomiendan a los pacientes, esos pacientes que son muy preguntones, que siempre quieren saber más de los medicamentos, que dónde los saco, pero es que yo busqué en internet. Entonces si ven esos pacientes que son cibernautas enfermos con buscar todo en internet y son de esos que llegan a alegarle al médico, es que yo lo vi en internet, recomienden esta base de datos. Porque esta base de datos les va a dar información muy clara para ellos, hablada en un lenguaje muy propio de los pacientes y que es información confiable, que no vamos a tener información de cualquier sitio que no sea de relevancia científica y que muchas veces lo que hace es confundirlos a ellos pues como con todo el tema. Entonces hay varias formas de buscar, puedo hacerlo entrando directamente a medicinas y suplementos y le doy por el nombre, pues me paro en la letra del medicamento que quiero buscar, esta es una forma pues un poquito más larga, pero quiero que la conozcan, me voy a la letra pues del medicamento que quiero buscar y él aquí me va a traer toda la información de los principios activos pues que hay con la M, simplemente entro a cualquiera, pues entremos por ejemplo a Midasolán, que es uno muy conocido para nosotros y la otra forma de buscar es simplemente entrando aquí y dándole el nombre del medicamento pues que yo quiero buscar. Entonces miren que esta información que nos da Medline Plus es muy fácil de interpretar para los pacientes, miren que cogimos el ejemplo de Midasolán, que es un medicamento que es complicado, que todos ustedes saben que es medicamento de control, que es de alto riesgo por los efectos secundarios que pueda causar y que es ampliamente formulado. Entonces si nos vamos a la información que nos traen cuando yo le doy el nombre del medicamento, entonces me va a decir para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento, ¿cierto? ¿Cómo se debe usar este medicamento? ¿Qué otro uso le debo dar al medicamento? ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? Está súper útil, cuando nos preguntan todo el tiempo de me lo tomo con las comidas, sin las comidas, puedo tomar leche, puedo tomar jugo de naranja, puedo comer lechuga, puedo no sé qué, todo ese tipo de cosas, ahí voy a encontrar la información específica para ese medicamento. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede provocar? ¿Qué debo hacer en caso de una sobredosificación? ¿Y qué otra información debería saber de este medicamento? Entonces esta información es muy buena para que le bajemos a los pacientes el grado de estrés que manejan con la información que le dan de los medicamentos. Ustedes mientras están en la farmacia dispensada, primero el médico mientras se los está formulando, prescribiendo en el consultorio, pues no va a tener todo el tiempo de explicarle sobre todas las reacciones, sobre todo lo que tiene que hacer, con qué se lo toma, con qué no se lo toma. Y nosotros mientras estamos haciendo el proceso de dispensación en la farmacia como tal, tampoco vamos a tener mucho tiempo para dar toda esta información, entonces vuelvo y le repito, es una base de datos que es muy buena, que se lo recomiendan a los pacientes y ahí aclaran todas las dudas. Y el acceso a internet, pues hoy en día por eso no nos preocupamos tanto. Entonces vamos a leer un poquito de lo que nos dice Medline, de esas preguntas que yo les acabo de mostrar, para que vean que lo hace de una forma muy fácil. Entonces miren, ¿para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? El mediazelán se le da a los niños antes de realizarle ciertos procedimientos médicos, pertenece a una clase de medicamento llamado benzodiazepinas, es información que mezcla sus palabritas técnicas, porque también lo tiene que mezclar, pero claro para el paciente. El mediazolán va a hacer que usted actúe más lento en la actividad del cerebro para facilitar el relajamiento del sueño, básico, ¿cierto? ¿Cómo debe usar este medicamento? Entonces dice que se presenta en forma de jarabe, lo debe administrar por vía oral, por lo general un médico o una enfermera, ¿qué otro uso se le da a este medicamento? ¿Cuáles son las principales precauciones que debo seguir? Quiero mostrarles lo de la dieta, esto. ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? Entonces como aquí estamos hablando de un medicamento que se le da a un niño para la sedación, porque lo escogimos con unidad solán jarabe, dice no permita que su niño coma toronja, pomelo, ni bebida de jugo de toronja mientras esté tomando este medicamento, porque entonces le va a impedir la absorción. Y le habla a los pacientes sobre todas las reacciones adversas y todo lo que le puede provocar el medicamento como tal, qué hacer en caso de una sobredosificación y con qué nombre se conoce este medicamento en el mercado. Recuerden que estos son bases de datos que son americanas, entonces muy probablemente vamos a encontrar aquí nombres comerciales que no se comercialicen en nuestro país, que eso es muy importante también advertírselo a los pacientes a la hora de hacer esa capacitación con ellos. Otra cosa, si el paciente quiere saber de su enfermedad, entonces qué me va a producir esa enfermedad, ya supe el medicamento pero entonces listo, me lo mandaron porque tengo migraña o me lo mandaron porque soy hipertenso, qué me va a producir ese medicamento, cómo se comporta mi enfermedad frente a ese medicamento. Entonces enseñenles a buscar específicamente el tema de salud. Mire que está dividido por partes del cuerpo, pues como por todas las partes del cuerpo específicas, pero también ustedes pueden buscar por el nombre de la enfermedad. Vamos a buscar por ejemplo aquí lo que les estaba diciendo ahorita de migraña como tal, entonces le damos aquí en la letra específica, me fui muy atrás, aquí, miren que hay una serie de enfermedades que él nos va a traer, pero bueno, entonces hablemos por ejemplo de meningitis para no irnos tan abajo a buscar migraña. Entonces miren que les va a decir, le va a explicar al paciente qué es su enfermedad y en qué consiste su enfermedad. Le va a hacer una introducción, le va a contar su enfermedad consiste, en este caso que es una meningitis, una inflamación del tejido delgado, le va a mostrar imágenes, miren que le muestra imágenes de dónde específicamente es que tiene esa enfermedad, le va a hablar de cualquier de los síntomas que usted puede tener para diagnosticarle esa enfermedad, le va a hablar de algunas otras palabras o complicaciones o términos con los cuales se conoce la enfermedad como tal, le va a decir cuáles son los diagnósticos o exámenes que le tienen que hacer para tratarle, diagnosticarle, hacerle seguimiento a su enfermedad y le va a hablar de todos los factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, entonces que usted tiene que vacunarse, que usted tiene que ir al médico cada cuánto, que tiene que hacerse estos exámenes, todo ese tipo de cosas y también le va a decir que si usted tiene esa enfermedad puede tener algunos problemas relacionados y que es muy importante que los tengan en cuenta para prevenir ciertos problemas, entonces vuelvo y le repito, esta página es muy buena para cuando ustedes quieran calmar esa ansiedad de búsqueda de información en el paciente porque les va a permitir darles, darle información al paciente clara y detallada de realmente todo lo que lo que quiere saber y vamos a quedar como farmacéuticos tranquilos porque no lo estamos mandando a buscar información que no debe saber, ustedes saben que afortunadamente hay páginas en internet que alarman mucho pues el tema. Este pedacito de videos multimedia, aquí van a encontrar pues aquí va a encontrar al paciente como videos como el cuidado general de la salud, miren entonces hay videos de salud, hay videos de procedimientos quirúrgicos, aquellos que son muy, o nosotros mismos, como se hace una cirugía de un tendón, una cirugía de corazón, todo ese tipo de cosas que sirven mucho pues como para eso y hay una partecita interesante de juegos que son juegos asociados pues como a temas de salud pero que sirven también para uno también distraerse pues en cualquier momento cuando esté haciéndose la búsqueda en internet. Listo, entonces ya pasamos por Micromedes que era netamente científica de alta relevancia clínica, Medline Plus es también muy científica pero con un lenguaje mucho más básico, mucho más bajado a esa dirigido a esas personas que no son tan expertas en el tema y que nos sirve mucho para dar capacitación y formación. Y por último vamos a ver una base de datos muy interesantes que es la base de datos del Colegio Americano de Farmacéuticos que es el instituto para el uso seguro de los medicamentos y en este quiero hacer mucho énfasis porque es una base de datos que nos va a llevar a tener toda la información para usar los medicamentos seguramente en nuestro entorno ambulatorio hospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a decir cuándo debo tener cuidado porque es un medicamento especial de alto riesgo, cuáles son las principales alertas que se han generado con ese medicamento, en dónde se han presentado esas alertas, me describe el caso, me deja bajar información sobre medicamentos LASA, medicamentos contraindicados, entonces vamos a navegarla un poquito para que vean de qué se trata. Esta en principio cuando ustedes la abren en la dirección que hay ahí es muy importante que ustedes vayan recordando las direcciones y se las vayan grabando porque eso les va a ayudar también a tener pues como la información. Les decía que esta en principio cuando ustedes la abren ahí en la página les va a figurar en inglés, pero si bajan van a encontrar que esta base de datos también se maneja en español, pero en español no tiene el buscador por medicamento, sino que en español les va a dejar bajar toda la información que les digo sobre medicamentos de alto riesgo. Entonces vamos a buscar primero un medicamento para ver qué alertas nos trae sobre ese medicamento y luego nos venimos a la parte en español para buscar esos documentos que les van a servir mucho. Entonces aquí también funciona como funcionaban los medicamentos, vamos a dar el nombre del medicamento, vamos a hablar por ejemplo de uno que es muy popular en la parte clínica que es la vancomicina y esto es lo relevante de esta base de datos. Entonces este tema de base de datos es solo sobre alertas y seguridad, aquí ya no va a ser información para el paciente, ni información sobre efectos adversos ni nada de ese tipo de cosas, sino información que nos va a llevar a tomar medidas sobre la seguridad o sobre el cuidado que le tenemos que poner a ese medicamento en las instituciones. Entonces ¿qué hace esta base de datos? Es una especie de contar historias que han sucedido en el mundo con ese medicamento a través del tiempo. Cuenta qué evento se presentó, por qué se presentó y cuál es la precaución que se debe seguir con ese medicamento. Entonces cuenta como toda la información como tal. Entonces miren por ejemplo que le dimos vancomicina y vancomicina nos trae una serie de informes que se han presentado. Este se presentó por ejemplo el 23 de septiembre de 1998 que fue un accidente en la administración intravenosa de vancomicina por vía intratecal. Entonces si ustedes hablen el artículo les va a contar la historia de qué fue lo que pasó. Entonces aquí también es en inglés, o sea la información solo la tienen en inglés del artículo como tal pues del medicamento, ¿cierto? Entonces les va a decir cuál fue el problema, entonces les va a contar que el 23 de septiembre de esa fecha se necesitaba la administración de la inyección de vancomicina para ser administrada pues por esta vía pero se sucedió un evento y la confundieron con vincristina lo cual llevó a un evento fatal en el paciente por la administración intratecal. Describen dónde se presentó el episodio, entonces dicen que esto se presentó en la institución pues dónde se presentó, en qué paciente se presentó y toda la cosa, todas las situaciones que llevaron a que fuera un error con el medicamento. Y aquí más abajito les da las recomendaciones para una práctica segura, para que eso no vuelva a pasar. Entonces esto les va a servir mucho cuando ustedes estén haciendo todos estos documentos o todos estos protocolos de alto riesgo, todo este tipo de cosas de seguridad del paciente que hoy en día tiene mucha fuerza y mucha relevancia. Es muy importante que ustedes sepan que esta página, por ejemplo, les va a dar toda la información para ustedes construir todos esos eventos de seguridad que se presentan en el paciente. Aquí hay más situaciones de todo lo que se presenta con vancomicina y que les va a servir para revisar. Así lo hacen igual con el resto de medicamentos que quieran revisar. Si nos vamos a la parte, esta es la generalidad que les muestra de cada medicamento como tal. Aquí en la parte de arriba les va a traer boletines educativos, les va a traer programas de educación y les va a dejar descargar una serie de documentos que son los que yo les digo que les va a servir mucho para el día a día. Pero les quiero mostrar esos documentos en español. Recuerden que a veces verlo en nuestro idioma es mucho más fácil. Entonces miren, les va a hablar de la lista. Hay en este momento algo publicado en esa página muy importante porque les habla de la lista actualizada de los nombres similares de medicamentos que se prestan a confusión. Esos son los famosos medicamentos LASA y que todos los que trabajamos en este cuento con medicamentos sabemos que a eso le están poniendo mucho cuidado en este momento. Entonces si ustedes le dan al enlace, les trae la lista completa que el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos, recuerden que estamos en esta página, les sugiere. Entonces esto les va a servir cantidades enormes cuando estén haciendo todo ese tipo de consultas. Entonces miren que les va a decir los que se parecen en el nombre. Aquí hay que tener presente que son listados, que no son de medicamentos que todos se comercialicen en Colombia. Entonces cuando estemos revisando esa información, tengamos presente eso porque va a haber cosas que no vamos a encontrar, pero que nos va a servir en determinado momento para hacer comparaciones de cosas que sí tengamos en nuestro país. Entonces miren que se los va a traer, les va a decir que alopurinol se parece aloperidol, va a mezclar nombres genéricos con nombres comerciales, pero es una herramienta pues que nos sirve como de entrada como tal. Que otra cosa interesante, miren este otro documento de interés que les van a servir para tomar medidas de uso seguro. Prevención de errores causados por confusión en los nombres de medicamentos. Entonces les va a contar artículos completos que les hacen la revisión de cómo prevenir esos errores. Errores en la medicación, cuando se presenta un error en la medicación. Esta información la pueden bajar toda para ir construyendo sus documentos de uso seguro de medicamentos en la institución. Pero recuerden que cuando estén en el ambiente web que los lleva la página española, no les va a permitir la búsqueda por medicamento. Solamente cuando estén aquí en la de Estados Unidos, esa sí les va a permitir aquí en la parte de búsqueda darle nombre al medicamento y identificar en el mundo todo el tipo de alertas que se nos puedan presentar. ¿Listo? Entonces, en resumen, esas eran pues como las tres bases de datos que quería mostrarles o las tres páginas de internet que quería mostrarles para que ustedes tengan herramientas de dónde pegarse a la hora de hacer una búsqueda segura y adecuada de medicamentos. Les va a quedar un taller de esta unidad donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer una comparación entre estas tres bases de datos, por eso les recalco mucho que vuelvan y se graben pues como el nombre o miren la dirección en la clase, pues en la grabación que les va a quedar de cada una, para que en la casa ya con más calma las naveguen, se metan a todas las partes, busquen distintos medicamentos, porque eso los va a llevar a tener herramientas para el taller que vamos a realizar. El taller pues ya lo explicaremos con más detalle en el encuentro sincrónico, pero básicamente la fundamentación o el sustento del taller va a ser estas tres páginas que acabamos de revisar como tal. Les pongo en el correo la clave para Micromedes, que es una clave pues con la que yo entré, que es el acceso que tenemos en este momento, o como les dije también la pueden pedir en el SIDUA, que el SIDUA tiene la información para Micromedes, pero aprovechen antes de que les ponga el taller de ir revisando y entrando a cada una de estas tres páginas, porque de ahí van a tener que tomar información para el taller. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.